Y otra vez, un camión de valores es protagonista de un aparatoso accidente, en este caso afortunadamente no hubo heridos. De nueva cuenta, un camión de traslado de valores fue protagonista de un aparatoso accidente. Tras el choque del camión contra un vehículo particular, le provocó la volcadura a este último. Hasta arriba encontramos un masculino de unos 35, 40 años, el cual queda parcialmente atrapado en la jaula de seguridad del vehículo. Se hacen las primeras maniobras de extracción del paciente, se establece el vehículo y se hace una extracción puntual, específica, en la cual pudimos hacer una revaloración y poderlo sacar por los medios por el lado del parabrisas. Se encuentra de leve a regular, ya que trae una condición de una enfermedad que por ahí se le exacerbó al momento del impacto. El aparatoso percance ocurrió en el cruce de las calles Amapola y Gabino Barreda, de la colonia La Aurora, del municipio de Guadalajara. Por segundo día consecutivo, un vehículo de traslado de valores se ve involucrado en accidentes de tránsito. Afortunadamente no hubo personas lesionadas de consideración, por lo que no se realizó ningún traslado a ningún puesto de socorros. Para Imagen, Martín Patiño Segura.